qué onda che bueno estamos acá por devoto ya hiciste mal las cosas te reparto vos tenés que doblar para la izquierda bueno ahora qué va a pasar no sé este estamos acá en devoto vamos para unje igual por lo que viene el mapa parece vamos una zona no no fea de unje creo me quiero imaginar parte de la tipa lo quería después la una que tiene la otra misma bondi listo si no me quedaba a pasar lo primero viste a la mañana fui del otro lado de la nube fui a mirarte brown que es san jose después fui 9 de julio y méxico y ahí me vine a este de acá y ahora voy para este listo terminamos gps me dice que lleva la 1 y 24 de reparto la verdad cuando son perfectos son perfectos sos un fenómeno qué te puedo contar fui a ver una parna de gris en una agencia y en beiró que me quedaba pero como el orte como el sábado trabajé y me tocó un viaje por ahí anduve por ahí che y la verdad que a todo lo que me piden tomándome la bajo todo llego viste problemas son que cada uno viste te va pidiendo una cosa diferente este quiere que le lleve un informe 0 3 un informe es decir que flaco sacalo vos la concha de tu hermana boludo o sea decirme cuánto es amigo y ya está y quiere que le arregle porque el aire se me rompió y quiere que el chabón la arregle el aire acondicionado yo no lo arreglo para mí lo vamos rompada pero de aquí lo vendé boludo se va así como está amigo se me la está tomando dos mangos que la quería toda boludo así que bueno la verdad que todavía te reparto no sabe qué hacer boludo pero ya de por si te reparto vive con una cosa que es algo normal que ya se levanta mañana ya está hinchado las pelotas tipo entonces vos le cargas cosas vos hinchamalo webo así que no sé yo la semana que viene, hoy termino creo y ya paso por un taller mecánico nuevo que me pasaron el tanto para decirle, flaco va a ser mi entrenador delantero así la llevo a hacer el ABTB y listo, viste y después voy bien es como medio hinchado a las pelotas, viste linda, eh, linda grisa estaba buena, tenía todas las que veo tienen algún detalle porque son aunque sea, yo busco año 2017 por ahí, viste, la busco este estamos en el 2024, amigos, o sea en todas tienen algún detallito una marquita, algo, viste si no compraste un 0 km, no quiere ninguna marquita pero, bueno, viste yo entiendo que me miran la policía, lo entiendo, viste pero ya, viste, que sacarme este formulario sacarme este otro, sacarme un informe de no sé qué mierda uno que fui a ver el que quería que le homologue la ventanita de atrás ese chabón me dijo viste, cada uno pide cosas diferentes, el chabón me dijo eso lo hago yo listo, está dentro del precio claro, si la camisa te la vas a quedar vos flaco, preocupate vos, amigo por saber si yo estoy prendado o no estoy prendado la puta vez te parió aparte, el reparto no está inhibido, nada el reparto es un hombre es un hombre limpio, ¿me entiendes? obviamente el tipo no lo sabe pero calentate vos flaco ese chabón el problema es que uno se pone así de malo porque te la toman dos mangos, ¿viste? entonces, flaco, ok, que le boludo te la toman dos mangos, también ¿qué más? a ver, hubo el viernes luego que anduve el viernes, boludo a ver si me puedo acordar ¿a dónde fui? ¿a dónde estuviste el viernes? el reparto arrancaste el matadero a buscar un termotanque no sé qué le pasó bueno, fui a buscar un termotanque de matadero me fui a Ciudadela a entregar uno chiquitito así vas entendiendo por la camioneta y vas hasta el culo del termotanque de ahí, de Ciudadela me fui uy, que frene la Sprinter porque me la da y frenó me caí hasta la media cuando voy por el espejo por eso sabía la gatita que hacía la frenada pero la Sprinter que venía atrás, boludo este bueno, había quedado que me había de Ciudadela de Ciudadela me iba en Ciudadela bajé un termotanque chiquitito después estaba toda la caja llena así te voy contando bien para que entiendas de Ciudadela me fui a San Justo pero ese era un proveedor ahí no cortaba ni pinchaba claro, yo ya me estaba haciendo me estaba remeando, ¿viste? y tenía que ir a Villurquiza y el baño químico que es el bidone que yo llevo acá atrás la camioneta está llena de termotanque no lo puedo usar y iba por la colectoria General Paz y viste, la colectoria General Paz tiene un pedazo que hay todo tierra por ahí viste está la tierrita, boludo bueno, justo ahora no te puedo mostrar porque estamos arriba de un puente pero si vas por la colectora yo iba por la mano de izquierda pero es lo mismo iba para el lado del río pero ahí como una tierrita ahí como una veredita ancha bueno yo paro ahí porque estaba remeando abro la puerta a la gatita de acción y me paro entre la puerta a la gatita de acción entonces empiezo a pillar tenía la vigiga pero a pleno estaba bien meando y estaba en pleno acto medatorio te reparto tranquilo y escucho un ruidito de este auto me doy vuelta patrullona federal ni en pedo le iba a cortar el meo porque yo te juro por dios que me estaba re meando y yo seguí pillando me echo un poco de huevo viste y estaba ahí triqui 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 termine de pillar y me doy vuelta y los miro viste como dios que onda flaco que yo se baja y me hace todo bien me dice si me estaba meando le hago viste me agarré un chabón y una mina viste si nos dimos cuenta me hace jajaja y bueno que va a ser que hago viste necesitas algo le digo viste onda muñeco no no está bien bueno listo me estaba pillando me estaba pillando flaco me fue una bolude pero ya está bueno de ahí me fui a ese Villa Urquiza de Villa Urquiza me fui a una avenida Córdoba y San Justo y no y no y avenida Juan B. Justo si por ahí de ahí me fui a uno en Recoleta y de ahí me tenía que ir hasta Jubso no boludo el viernes lo que laburé y después tenía que volver al trabajo para cargarme lo del sábado que eran dos que me lo quería cargar y llegué justito llegué cinco menos cuartos o sea que al final no tardé tanto hice bastante rápido pasé el viernes el tráfico que había me pegué toda esa voltereta ay no había comido nada cuando iba el de San Justo era como las tres claro empezó la vacación de invierno no se está en circo lleno de pendejo este estaba como se llama este regado de ámbito viste contigo el de Jubso pasé por la YPF hice la de Quilme pare ahí ahora me das un café con leche con tres medialunas para tomar acá no para llevar papi ay no dale no era una mina ay no dale me dijo pimpampu cinco mil quinientos pesos me comoré café con leche con la tres medialuna yo lo primero pensé que era caro pero después me puse a hablar y el fin de semana lo fui comentando con amigos no 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 me dijeron que si te salió un poquito más caro pero no te creas viste porque te reparto con los precios queda como medio viste que no che por qué vamos todos tan despacito boludo vamos a 60 boludo no allá adelante hay un auto también no es así viejo tenemos que irás así no reniegué más te reparto este así que bueno me fui ahí por la topita bueno eso era plata era el canter abril viste vos el canter abril tenés la entrada ahí por ruta 2 pero cuando vamos nosotros que vendríamos a ser proveedores te reparto no quieren que entrés por la entrada principal viste ellos te quieren ocultar viste acá no hay negro viste entonces te hacen entrar por puerta 2 que es una callecita que va polcotado que se yo en la mayoría era un canter pasa eso boludo y bueno el chabón era un canter también pero era de la mano de enfrente pasaba esa puerta 2 le tenía que dar no me acuerdo cuando llamaba el canter pero nada que ver era un canter como boludo además cuando le dije loco con el de acá enfrente me cada día que vengo me recago perdiendo le digo este es igual no este es re chico me dijo agarra por acá doble acá listo le hice acá saltea al guardia llegué al toque boludo me cae más me cae más me cae más me cae más como así mirá 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 ah estaba la marca al revés tres guay más por dos mil pesos los triples escuchate escuchate esta voy a este de este de donde salimos ahora que ya me olvidé como llamaba el lugar que te lo dije ni viene de donde empezamos ya me olvidé que esto y que el otro que no tengo la plata me dice me olvidé que pero que pero me dice chabón me acercás me cago pago si flaco dale vino me pago me cago pago y me lo que me regaló como de magen simple el chabón boludo por la espera un genio boludo como si lo conociera te reparto que con un alfajorcito ya el chabón lo compró boludo que fenómeno mira corre no ahí viene el señor sprinter todavía y atrás mío cuando te iba a ponerme al lado se le hace y se corre para el lado mío también cuando te iba a poner para el lado y se le mira y se le queda más que frenar ya mío jajaja 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene Genio Vos sos el genio Genio sos Ahora llego, me dice ahora 1.25 En 15, 20 minutos Tiene casa Más de las dos tiene casa ¿Qué más querés de la vida, boludo? Es un genio, boludo Hiciste todo ahí rapidito, ahí pipapó No hay tráfico hoy, ché Sabes que no hay tráfico Hoy estamos, para que voltees una idea Ayer, Argentina salió campeón De la Copa América Así que te reparto esa costa tarde Todos se acostaron tarde Hoy estamos todos mal dormidos Los colombianos no tienen adentro Ya habían decretado, creo que hoy Y me iban a poner feriado en Colombia ¿Feriado para qué, boludo? O dijo que era Chile A ver, tú no has ganado nada Qué hijo de puta Bueno, lo vi Acá es un amigo Nos pedimos una fugaceta Con jamón bien copada Qué espectáculo, boludo Bienvenido a Conurbano, papá Bueno, por suerte calmó un poco el frío Yo me había llegado el chariquito Ese que tengo de Moyano que tiene Polar adentro Están re copados y sale por la barra No, me lo tuve que sacar ahora Estoy con un busito, la verdad que Menos mal, que frío que venía haciendo Era insoportable No, porque este Doscientos metros Mira la fecha Pensé que era en esta que tenía que hablar No, en la otra Pum, pam, pim, pam Pum, pam, tuki, tuki Pum, pum, cuneta, cuneta, listo, ya estamos ¿Cómo está la semana que viene? Le tengo que hacer todo el tren en delante Jajaja Estamos acá Piqui Venga y empecé a mirar la dirección Empecé a mirar la dirección del departo Uh, cago la traffic, che ¿Y yo que agarro la diagonal o no? No El caballo me dice que no agarre la diagonal Me decía por acá Si, loco, ponemos una casa con un número viejo ¿Estamos ubicados? Si, estamos espectacular Una cuadra más, boludo O dos cuadras más, porque no sé si va a cortar en el 50 Esto A ver, a ver Pingui, pingui Llegamos al destino Bien Ya la viste, ya la localizaste Atrás mío tuyo venía una... ¿Qué pasó en el auto? No sé Bueno, boludo Bueno, boludo ¿Qué más querés de la vida? Te traje de capital hasta el curso urbano ¿Algo más querés? No podés pedir más nada Te hice un video de 18 minutos Ya está, papi Bueno, che Nos vemos la próxima Adiós